Gibrán, bienvenido a esta entrevista virtual para Grupo Reforma, gracias por haber aceptado esta invitación y quiero presentarles a Gibrán porque él vive un caso muy especial. Él es esgrimista mexicano de la Selección Nacional, buscaba su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su preparación se vio afectada. Actualmente él se encuentra en Italia, en uno de los puntos más álgidos donde se vive la pandemia, pero quiero que Gibrán les cuente el contexto en el que él lo está viviendo y cómo también ha sido trastocada su preparación para estos Juegos Olímpicos, para los que se preparan no solamente durante cuatro años, sino también casi una vida entera. Así que les presento a Gibrán. Gibrán, muchas gracias. Sí, hola Yarek. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ahora sí que han pasado muchas cosas durante este periodo que ha sido, ahora sí, ya casi cinco o seis semanas que hemos estado aquí y cada semana, cada día hay una noticia nueva. Entonces, la verdad, sí nos llega a afectar tanto, pues ahora sí que el planeamiento que ya llevábamos hecho y ahora sí que todas las competencias se han visto pospuestas o canceladas. Entonces, hasta el momento no tenemos nada programado. Entonces, eso es un... pues bastante difícil por el momento. Platicaba contigo hace más o menos un mes, creo que antes de la postergación de los Juegos Olímpicos y quiero que nos platiques cómo fue el momento en el que se empiezan ya a cerrar todos los centros de alto rendimiento alrededor del mundo y cómo te quedas sin entrenar, qué tuviste que hacer, qué tuviste que adaptar. Sí, bueno, ahora sí que fue algo bastante rápido, de que estábamos regresando de una competencia y el mismo domingo no recibíamos ninguna noticia todavía de cómo iba a estar, cómo iba a avanzar el problema. Recibíamos alguna que otra noticia que en Lombardía, en la parte norte de Italia, ya estaban cerrando las fronteras y todo. Entonces, la verdad no sabíamos cómo reaccionar. Y ahora sí que fueron cuestiones de días que nos empezaron a decir que ya, todo iba a estar cerrado, ya no íbamos a poder salir. Estuvimos entrenando dos días y esa fue una de las razones por las que me quedé y la misma por la que todavía había competencias próximas. Entonces, no sabía cómo reaccionar a eso, ¿no? Si yo me tenía que quedar a entrenar o regresar a México para... Pues ahí no podía tener mi preparación bien. Entonces, lo platiqué con mi familia, con mi mamá sobre todo y habíamos decidido quedarme aquí hasta que hubieran nuevas noticias. Pero cuando cancelaron entrenamientos, empezaron a cancelar competencias, pues ya me decidí quedar aquí gracias a mi profesor. Igual que una vez escapó de su casa, entregarme las casas de gimnasio, me logré escapar uno que otro día allá de gimnasio y traerme una que otra cosa para poder entrenar más en mi casa, hacer otro ejercicio. Vives en un departamento y recuerdo que me contaste que tuviste que adaptar incluso poniendo botellas de agua en tu mochila, utilizar las escaleras del edificio para mantenerte activo porque pues un atleta de alto rendimiento necesita mantener esa actividad para su preparación. Sí, así es. De hecho, los primeros días que nos vimos afectados de quedarnos encerrados, no sabía muy bien cómo seguir entrenando, ¿no? Entonces como que pues mi imaginación voló y viendo uno que otro video y luego aconsejándome con mi preparador físico también que es el club, nos dio una rutina. Entonces dije, pues, ¿cómo puedo igual usar como nuestros chalecos de peso que igual llegábamos a usar en nuestro entrenamiento diario? Dije, pues, tengo la mochila, pues a ver qué lleno, ¿no? Entonces empecé a agarrar botellas de agua, salsas de tomate, lo empecé a llenar y así empecé a trabajar y más o menos lo pesé y era como de 10 kilos, que es lo que normalmente pesa un chaleco de peso, ¿no? Y a lo mismo, como pues son cinco pisos en el departamento, pues igual ahí haciendo ejercicio, subiendo escaleras, uno que otro ejercicio que igual me mandaba mi entrenador, así que es adaptarte a lo que tienes. Claro, la ilusión de ir a unos Juegos Olímpicos, pues no para en la creatividad de muchos de ustedes que han encontrado la forma para seguirse preparando pese a las condiciones en las que se encuentran. El pasado 24 de marzo, el Comité Olímpico Internacional pues da a conocer que los Juegos Olímpicos se postergan, una decisión que ya parecía inminente, ¿no? Ya había mucha presión de muchos comités olímpicos nacionales, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. ¿Cómo te enteras de esta postergación? ¿Y qué fue lo primero que pasó por tu mente? Este, me enteré en las noticias de aquí de mi departamento, prendí la tele una mañana, estaban pasando igual noticias siempre sobre lo del virus, ¿no? Igual uno de los temas importantes era que estaban mencionando algo de los Juegos Olímpicos y estaban mencionando que ya se iban a cancelar, que los iban a mover hasta el próximo año. Y yo como que en ese momento todavía no me lo creía, ¿no? Me dije, pero pues, no sé, o sea, simplemente como que es una noticia muy grande para escucharla así como que en la tele, ¿no? Y luego pues ya empiezan los medios, ¿no? En Instagram, en Facebook, mi profesor igual me llama, así todo preocupado. Bueno, tranquilo de hecho, pero o sea, diciéndome tú cómo piensas o qué crees, y yo pues, pues no sé, o sea, como que si era un trabajo bastante pues elaborado lo que llevábamos, ¿no? Y me dijo, pues igual hay que verlo de forma positiva, me comentó mi profesor, de que podemos trabajar más, tenemos más tiempo para mejorar otras cosas, así que yo creo que es bastante positivo tanto para ti, tanto también para los de nuestro club. Entonces, tú tranquilo y esa fue como su respuesta y que también me tranquilizó bastante. Claro, y que muchos coinciden que podría ser injusto haber llegado en unas circunstancias como estas, ¿no? Porque no se iban a preparar de la mejor manera, porque iban a continuar con la incertidumbre, porque muchos todavía estaban buscando su pase, todavía no lo tenían tan seguro. Entonces, muchos coinciden en que podría haber sido justo que se celebraran y pues no estarían en igualdad de condiciones. Ahora todos van a estar y van a tener el mismo tiempo para prepararse. Y creo que, como tú, muchos lo han tomado como una oportunidad más, viéndolo de una manera positiva. Sí, exacto. Eso era igual un gran problema en este momento. Igual era una cosa injusta que al inicio de todo esto, muchos países europeos, o sea, Italia, España, ya estaban en cuarentena. No podíamos ni salir de nuestras casas y no podíamos sobre todo entrenar como se debería, ¿no? Y hay muchos deportes que necesitas ayuda de tu compañero, de tu entrenador. Entonces, la verdad, iba a ser algo bastante apresurado y no tan justo como comentabas. O sea, si se iban a llevar en las mismas fechas, todavía nos faltaban otras competencias de clasificación. Y pues la verdad, fue una decisión bastante prudente en este momento. Gibrán, cuéntanos. Aquí en México entramos apenas a la fase 3 de esta pandemia. Ustedes nos llevan mucho tiempo. ¿En qué contexto y en qué situación están allá? Pues aquí, en el momento, ya se está, ya están bajando más los casos, tanto de muertes como de infectados día a día. Ya se está escuchando mejora y hasta apenas nos están diciendo que el 3 de mayo ya vamos a poder, bueno, ya va a acabar esta cuarentena. Sinceramente, no sé cómo vayamos a continuar después de eso, si vaya a haber unas que otras precauciones todavía con respecto al tapabocas o no seguir entrando tantos de una vez o los restaurantes con el espacio necesario. Todavía no nos han comunicado nada sobre eso. Pero yo me quiero imaginar que ya podremos entrenar o trabajar o hacer otras actividades, ya no quedarnos aquí en casa. ¿Y el sueño olímpico continúa, Gibrán? Claro que sí. Sí, sigue ahí en mi cabeza. Todavía aquí sigo viendo unos videos de Grima, que es lo que me encanta, ¿no? Entonces veo competencias importantes, grandes y uno se motiva, se le pone la piel chinita cuando ve, pues, cuando alguien gana una competencia así de grande, ¿no? Entonces todavía, pues, seguimos con eso en la mente y esperando cosas buenas. Perfecto. Gibrán, pues, me gustaría pasar a una parte más didáctica. Te acuerdo, recuerdo que te hice pensar en alguna película, alguna serie, algún hobby que le recomendarías a la gente que también está viviendo en aislamiento y que, pues, pueden tomarse el tiempo para hacer otro tipo de cosas mientras sucede y termina de pasar todo esto de la pandemia. ¿Cuál es una película que te gusta y que te recomendarías? Este, ahorita, la película que, bueno, siempre me ha gustado ha sido la de Gol, Gol 1 y Gol 2, que, pues, igual tiene todo este, pues, pequeño sueño que él tiene desde chiquito, ¿no? Y luego que se va a Inglaterra, a un país europeo, ¿no? Y igual tiene varios tropiezos al inicio, ¿no? Esa es una película favorita para mí. Este, una serie, a mí me encantó, una llamada Breaking Bad, que es muy larga, pero igual ya la he visto dos, tres veces y no me canso de verla, la verdad es muy, muy padre. Y un libro, pues, me gusta mucho el de Principito, o sea, la verdad es un libro bastante infantil, pero tiene unos lindos mensajes y el momento, pues, no tengo libros aquí, solo me entregó uno mi profesor, llamado Raconto de un náufrago, lo escribió en colombiano y, pues, ahí también ando aprendiendo un poquito de italiano al leerlo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tal va tu italiano, Gibran? Bien, bien, la verdad, escribirlo, pues, no he aprendido muy bien la gramática, pero, pues, hablarlo ya, la verdad, pues, sí puedo defenderme. ¿Cómo sería una presentación? Soy Gibran, sea esgrimista mexicano. Chao, sonó Gibran, sea es un esgrimidor mexicano. Guau, muy bien, Gibran. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, que sea la primera de muchas entrevistas virtuales que podamos tener. Te agradezco el doble esfuerzo por la situación en la que nos encontramos actualmente, de que te hayas conectado a esta entrevista y te mando un abrazo fraterno hasta Nápoles. Muchísimas gracias de ti, Yarek. Pues, aquí estamos en contacto y cualquier cosa, seguimos aquí. Perfecto, muchas gracias, Gibran. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.